Futbalistas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Santiago Mayo y bienvenidos a Futbar. Oigan, el rumor vuelve a salir y vuelve a ser parte de la carrera de Raúl Alonso Jiménez. Muchos pensábamos que estaba muerto, como se dice por ahí, futbolísticamente hablando, que nunca iba a volver a ser el mismo. De hecho, yo todavía tengo mis dudas, pero lo vamos a platicar. Lo cierto es que Raúl Jiménez, el lobo mexicano, sí, el delantero del Wolverhampton, no solamente ya le estarían buscando reemplazo para ese equipo, sino que ese reemplazo sería debido a que el Bayern de Múnich, sí, el rey y señor de la Bundesliga en la última década y un poquito más, estaría interesado en fichar a Raúl Jiménez. ¿Qué tiene que ver el Real Madrid en esta operación? Te lo voy a contar. ¿Ha crecido otra vez el interés de los merengues por Raúl Alonso Jiménez como fue algún día antes de la pandemia? Te lo voy a contar. Hay un efecto dominó que llevaría a delanteros como Haaland, ahí está Mbappé y está Lewandowski, Barcelona, Real Madrid, que tienen que ver con Raúl Jiménez. Lo cierto es que el rumol del Bayern es internacional. Te voy a citar las fuentes y por qué podría funcionar en un equipo donde todos juegan para el delantero, como lo es Robert Lewandowski, que ya tiene bastante edad y que va a obedecer a fichar con otros clubes. Entonces, vamos dentro del VAR porque te dejo cuánto costaría los millones de Raúl Jiménez al Bayern de Múnich. Y si se hace antes del Mundial, se lo imaginan dentro del VAR. Dentro del Wolverhampton ya le tienen su sustituto a Raúl Alonso Jiménez. Y es que dentro de la planificación deportiva de este club y del Valencia de cara a la próxima temporada, también entra la opción necesaria de vender, por supuesto, y sería el caso del delantero uruguayo Maxi Gómez, que después de estar recientemente relacionado con equipos como el Atlético de Madrid o con el West Ham United, con rumores bastante, bastante fuertes, la verdad es que Maxi apuntaría al radar del Wolverhampton según, según el portal, fichajes.net. ¿Qué lleva Maxi al Wolverhampton? La salida exacta. La salida de Raúl Alonso Jiménez. Y es que desde Fabio Silva, que llegó en la temporada de la pandemia en la 2021, hasta el fichaje de Patrick Cutrone, que venía del Empoli esta misma campaña al Wolverhampton, el Wolverhampton, los Wolves se han querido deshacer o por lo menos encontrar un sustituto natural de Raúl Jiménez, primero por su lesión y luego por su edad. Alguien que pase de 30 años ya tiene que planificar a futuro, por mucho que en su tiempo lo quisieron vender por 100 millones de euros. Ahora, ¿qué juegan en el papel Real Madrid, Barcelona y por supuesto el propio Bayern Múnich y Robert Lewandowski? Que una cosa nos lleva a la otra. El Wolverhampton ya tiene los sustitutos. Silva y Cutrone son los próximos centros delanteros por mucho tiempo porque los dos son jóvenes. Pero el futuro de Raúl Jiménez es ya. Y es que todo dependerá de Robert Lewandowski. Sí, el que verdaderamente merecía el Balón de Oro, por cierto. Si Robert Lewandowski sale del Bayern de Múnich, el delantero mexicano Raúl Jiménez estaría ocupando su lugar en el club Bábal. Eso reportan los medios en Inglaterra, en Italia y también en España. Lewandowski tiene un futuro incierto para la próxima temporada. Inclusive se ha hablado de un acuerdo o un preacuerdo con el Barcelona de Xavi, pero todavía no se ha dado nada oficial. Por eso digo que todos los medios, incluidos los de España, están en este meollo del asunto y en estos rumores. Sin embargo, el club alemán, el Bayern de Múnich, ya se está preparando para ocupar su lugar si es que se va al Barcelona. La solución para llenar el hueco es, la más viable y la más barata hay que decirlo, el delantero de los Wolves en la Premier League. Sí, el mexicano Raúl Alonso. Citando otra fuente, el portal Football Fancast, dijo que los medios ingleses señalan como posible, a muy posible, el fichaje de Raúl Alonso Jiménez con el Bayern Múnich. Y aunque algunos dicen que no se reporta algún tipo de oferta por el momento, solamente es algún acercamiento. Están viendo en el radar del conjunto Bávaro, Jiménez está en el radar. Eso es lo que reportan algunos portales. Hay que decir que el logo mexicano esta temporada suma 30 partidos en los que ha marcado solamente 6 goles, ha dado 4 asistencias. En total, desde su llegada en 2019, ha jugado 140 encuentros con los Wolves en los que ha anotado 54 goles y ha dado 22 asistencias. Bruno Lach, que es el actual técnico del Warburg Hampton, después de en uno Espíritu Santo, que son los dos que ha tenido, ya ha dicho y ha mencionado que es viable que Raúl Jiménez se vaya. Pero también a principios de este 2022 dijo que es viable que Raúl Jiménez nunca vuelva a ser el mismo porque el juego aéreo, después de la fractura de cráneo y de usar el casco, no es el mismo. Las condiciones y la cantidad que se manejan en otros rumores es esta. Importante mencionar que el lobo mexicano aún no termina contrato con el Warburg Hampton de la Premier League. Este curmina el 30 de junio del 2024. Ante esta situación, se complica el fichaje tomando en cuenta también que el polaco aún no ha dado un sí para la salida al Barcelona, hablando de Lewandowski, lo que supuestamente le abriría la puerta. Porque créanme, si Lewandowski sí se va al Barça, Jiménez está muy cerca del Bayern Múnich. ¿Y por qué mencioné al Real Madrid al principio? Es cierto, el Madrid estuvo interesado en Jiménez por ahí de 2020 cuando desconocía a todo mundo en la Premier League, le metía goles al que fuera, estuvo rumorado para el Milán y sobre todo para la Juventus, que estuvo así de llevárselo, solamente que le pusieron un precio muy, muy alto. El caso es que la operación del Bayern Múnich es la siguiente. Bayern Múnich contrata a Erling Haaland. Erling Haaland llega al Bayern Múnich, Lewandowski se va al Barça y Raúl Jiménez se quedaría sin opciones. Pero el Real Madrid ha decidido echar toda la caja y todo el resto por Mbappé y Haaland en la próxima temporada donde estrenan el nuevo Bernabéu. Eso le dejaría al Bayern sin Haaland y sin Lewandowski, siempre y cuando fiche el Real Madrid a Haaland y el Barça a Lewandowski. No hay delanteros, entonces ahí aparece el mexicano Raúl Alonso Jiménez, que sería barato a comparación de Haaland y de lo que gana Lewandowski. Y seguramente te has preguntado cuánto le costará al Bayern. En caso de que el futbolista pudiera llegar al club alemán, tendrían que pagar esa cláusula de rescisión de contrato porque está hasta el 2024. El total del costo sería de 28 millones de euros, una cantidad que todavía se puede considerar baja tomando en cuenta lo que valen los jugadores hoy en día y todo el valor que ha perdido Raúl Jiménez, que algún día en el 2020 llegó a costar 100 millones de euros según la directiva del Wolverhampton. Por otra parte, de acuerdo con el portal rey de esto que es Transfermarkt, Jiménez tiene un valor de 22 millones de euros, cifra de la cual podría depender el salario que percibe el delantero si llegara a un acuerdo con el Bayern de Múnich. Hasta el momento, no hay versiones oficiales que confirmen esa transacción, sobre todo porque Raúl no ha estado en su mejor nivel. Eso es lo que más nos preocupa. Ahora, si llega al Bayern y tiene en la mente, ya soy jugador del Bayern Múnich, ¿qué podría hacer en el Mundial de Qatar 2022? ¿Se lo imaginan? ¿Siempre y cuando Haaland se vaya al Madrid y Lewandowski se vaya al Barça? ¿Misión imposible? Déjalo aquí abajo en los comentarios, los voy a leer todos y cada uno. No olvides lo más importante, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, regálame tu like y comparte el video para que llegue a más personas y puedan apoyar. Para que, sí, a veces como hacen campaña los medios, también vamos haciéndolo a nosotros para que Raúl Jiménez, ya después de sus 30 y de su lesión, pueda jugar con un grande de Europa. Aquí están mis redes sociales, muchas gracias, te dejo nuestros dos últimos videos más virales en el tema de selección mexicana y mexicanos en Europa. Hasta la próxima, soy Santiago Mayo, Fuera del Bar.